Chau, 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 cobayos Chau, 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 cobayos Abarriba cumbiaremos bailando a mi compás Abarriba cumbiaremos bailando a mi compás Chau, 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 cobayos Abarriba cumbiaremos bailando a mi compás Abarriba cumbiaremos bailando a mi compás Abarriba cumbiaremos bailando a mi compás Ven, mira los bailadores cuando se toca Abarriba Tócame la clave ahora y tú verás que vamos pa' encima Abarriba cumbiaremos bailando a mi compás 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 Ya está listo bailadores, es hora de que arranquemos No se está llamando el ritmo, para después lo esperamos Que ustedes sigan bailando, que nosotros tocando gozaremos No lo pare todavía, mientras siga la alegría, nos amanecemos Vamos arriba, cumpliaremos, báilalo, nadie te quita los bailaos Vamos arriba, cumpliaremos, chau, 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 no bailo Vamos arriba, cumpliaremos ¡Vacíbalos, Jari! ¡Vaya, familia! A barriba, cumpliaremos A barriba, cumpliaremos Vamos arriba, nos esperemos ¡A barriba, cumpliaremos! Que mientras la salsa siga bailando, nos entendemos Toca la barriba y tú verás que salen a bailar Toca la barriba y tú verás que no se pueden aguantar Y la se rijo a barriba que yo hasta bailar me atrevo El ritmo me está llevando y resistirme no puedo Si te gustó que a barriba lo tocamos de nuevo Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír sabiendo la situación Y que los ojos tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha bien mi canción Ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque no suela que aceptaré ese dolor Es que yo tengo mi mujer y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación This is for y'all players out there And I'm not just talking about the fellas You already know what it is Royce Too strong Y sé que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no, no quiero ser infiel Yo no quiero, pero es así Aunque me duele el corazón Ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque no suela que aceptaré ese dolor Es que yo tengo mi mujer y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Y entiende, entiende, corazón Y entiende, entiende, por favor No, 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 no Y ay, recházame, es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame, aunque no suela que aceptaré ese dolor Es que yo tengo mi mujer